Saludos, mi nombre es Jorge Luis Tito Quispe, vengo de la institución educativa Emilio Romero Padilla, Chucuito, Puno. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación de ambos países, especialmente de mi país, Perú, porque gracias a ellos me han dado la oportunidad. Estoy cargada de proyectos para trabajar no solamente con mis alumnos, también con los docentes para hacer el efecto multiplicador con ellos. Y yo, llegando a mi región, me voy a poner en contacto con ellos y vamos a trabajar. Los docentes hemos compartido grandes emprendimientos de cómo modificar el hecho de aprender tecnologías a grandes rasgos a nivel internacional. Fue bastante grata, no tan solo para mí, pero para los docentes que hemos sido elegidos de manera homogénea y de gran grupo de sector, tanto en Lima como a nivel regional, diferentes provincias. Hemos estado prácticamente al otro lado del mundo, con 14 horas de diferencia y creo que no, creo que ninguno pensaba estar en Corea en tan buena experiencia, sobre todo capacitándonos de la manera que lo han hecho. Gracias. Gracias.